Quiero vivir contigo, contigo, que viva, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Con mi altura te has nacido, que volvemos las distancias, soy de que solamente he conocido. Y con mi margen, yo quiero tanto, yo por esta ilusión de solo, con mi amor, con mi amor, contigo salemos de todo. Mis alegrías, mis albares. Mi rojo, del dolor, del dolor, del dolor. Sólo seguir conmigo, vivo vivir, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Yo vivo, vivía, ya se hará vivir con mi vida, lo que me queda de vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. ¿Qué es lo que me da? ¡Los años de final! ¡Los años de final! ¡Los años de final! ¡Mira, igual a fin índole! ¡Cuanto que en foco! Al conmigo y en gloria, al conmigo y en gloria Si va a poder, si va a poder Al conmigo y en salsa, y con este ritmo Vamos a hablar, eh, eh Al conmigo y en salsa, y con este ritmo No veo nada, eh, eh Al conmigo y en gloria, al conmigo y en gloria 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 Al conmigo y en gloria